Justamente, como criador de caballos criollos, no puedo desconocerlo, se conmemora por la llegada a Nueva York del suizo Aime Chifl, creo que se pronuncia así, en dos caballos criollos, gato y mancha, que fueron suministrados por el veterinario Emilio Solanet, que eran caballos rescatados o comprados a los indios en el sur del país. Estos dos caballos se los regaló pensando en que no iba a ser posible a ser 21.500 kilómetros a caballo, y sin embargo, con la fibra de los criollos y con la templanza del suizo, llegaron y con éxito. Bien. Oscar, cuando hablamos de esto, de la parte histórica, ¿cómo se introduce el caballo criollo, digamos, en nuestro país, en Latinoamérica, en América toda? Bueno, el caballo criollo, en realidad, es el caballo que trajeron los españoles, el primer ingreso se hizo en la isla Santo Domingo, en Centroamérica, junto con algunos vacunos, eran los caballos que tenía el ejército español para sus, digamos, para sus guerras, digamos. Era un caballo descendiente de caballos árabes, básicamente berberiscos, con algunas cruzas de caballos, jacas europeas, jacas españolas, digamos. Esa es la fundación de la raza. Después, por endogamia, se consolida un tipo racial, bueno, que, bueno, se disimina por toda América, ¿no? ¿Ahí después surgen los diferentes cruzas también o no? No, no, el caballo criollo tal vez sea una de las razas más antiguas, digamos, como raza. Bueno, primero por su alta sangre berber, que era el caballo que los árabes introdujeron en Europa, y no por casualidad estuvieron 800 años, porque tenían un caballo rústico, ágil, y muy diestro para las correrías de guerra, ¿no? A contrapelo de los caballos europeos, que eran pesados, que los usaban así por los soldados acorazados. En cambio, los árabes, con caballos ágiles, muy bien adiestrados en la rienda, podían matar a los españoles con mucha facilidad. ¿Esta es la raza que predomina en nuestra zona? Yo creo que en el país es la raza que tiene más cantidad de animales. Y bueno, en los últimos años, digamos, se ha generado un, como el trabajo de campo no es tan importante como antes, se han creado distintos estilos deportivos, recreando tareas rurales, pruebas de aparte, pruebas de rienda, paleteadas, marchas de resistencia. Es uno de los caballos que más resistencia tiene, una de las marchas que realiza la raza como prueba de selección son 750 kilómetros recorridos en 14 días, donde el caballo se pone a límite de rotura, ¿no es cierto? Y bueno, estos caballos lo hacen. Es más, participan en algunas carreras en los países árabes, en Durance, y con mucho éxito. No son caballos de gran velocidad, sí son caballos de mucha resistencia, por su conformación y su selección natural, que los hizo, como lo define el estándar, eumétricos y mesomorfos, de medida y tamaño mediano. Eso lo hace prácticamente inrompible. En nuestra zona, bueno, el caballo es todo un símbolo, es un fiel compañero del hombre. Y en esta relación con el hombre, ¿qué podemos decir de este tipo de caballos, de esta raza en particular? Que es un caballo muy dócil, muy noble, de nervio oculto, o sea que su, digamos, su brío lo tiene reprimido, y lo expresa en el momento que le pedimos la acción. Bueno, es una característica racial, ¿no es cierto? Bueno, después tiene otra serie de características, que bueno, se las podría enumerar, pero básicamente es un caballo muy fácil de domar, bueno, yo hago una doma racional, donde desde que nace se lo trata el potro, tal es así que, bueno, yo sigo tomando mis caballos, aunque aún por ahí tengo unos cuantos años, ¿no? Y cuando los monto, los monto sin dificultad y sin riesgo a que corcoveen y nada por el estilo, porque fueron previamente tratados con paciencia y bueno, y con técnicas, y se logran cosas extraordinarias. ¿Hay caballos buenos y malos? No existen los caballos malos desde mi punto de vista. El caballo no tiene inteligencia, tiene muy poca, es muy pobre, tiene conducta, y ha sobrevivido a lo largo del tiempo reaccionando a las cosas que le parecen peligrosas. El caballo es neofóbico, le tiene miedo a todo lo nuevo, entonces cualquier cosa que le resulte sospechosa o peligrosa, huye, y en ese instinto de huida puede transformarse a veces en peligroso. El caballo que corcovea lo hace no porque quiera voltear al hombre, sino porque piensa que ese hombre es un predador que se lo quiere comer. Es más, nos tienen, digamos, genéticamente registrado como predadores. Bueno, podríamos profundizar un poco la diferencia entre predador y presa, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos ven como predadores y ellos se sienten presa. Por eso reaccionan, intuitivamente defendiéndose. Pero el caballo no tiene inteligencia como para pensar en una maldad.